Hoy en SM Noticias, Morelia celebra 480 años de su fundación. El sector salud recibe, presea Generalísimo Morelos, en marcha la primera semana nacional de salud pública y en la cultura, recupera y reimaginar el futuro de los museos. Bienvenidos, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos en SM Noticias hoy martes 18 de mayo del 2021. Saluda usted, que nos sintoniza en las diferentes señales del sistema michoacano de radio y televisión. Vía mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Mi nombre es Eric Serpa. Agradezco a todas mis compañeras y compañeros que hacen posible este espacio informativo. Vamos de lleno a lo que le hemos preparado para esta noche. Con un acto cívico y el izamiento de las tres banderas en la Plaza y Jardín Morelos, el gobierno de Morelia inició la conmemoración del 480 aniversario de la Fundación de la Ciudad, acto encabezado por el presidente municipal Humberto Arronis Reyes, así como integrantes del gabinete municipal y autoridades estatales. El acto fue amenizado por la banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Las autoridades presentes rindieron los honores correspondientes y posteriormente realizaron el depósito de ofrenda floral y guardia de honor en el monumento al generalísimo José María Morelos y Pavón. Estas acciones de conmemoración culminarán con un espectáculo de fuego artificial o de fuegos artificiales en diversos puntos de la ciudad de Morelia en esta noche. Y asegura la Secretaría de Salud, bueno, al titular de la Secretaría de Salud, Diana Carpio Ríos, que enfrentar al COVID-19 ha sido una guerra sin armas, esto durante la entrega de la Presea Generalísimo Morelos. En el marco de los festejos del 480 aniversario de la Fundación de Morelia, el gobierno local condecoró con la Presea Generalísimo Morelos 2021 al personal de las instituciones del sector salud de Michoacán que han enfrentado a la pandemia del COVID-19 y que tan solo en la capital michoacana ha dejado 1,546 decesos y 14,257 contagios. La condecoración se entrega a aquellas personas o instituciones que han desarrollado alguna acción u obra a favor de la sociedad. Instrumentada desde 1946, la Presea en esta ocasión fue para el Issste, IMSS, Secretaría de Salud y Dirección de Salud del municipio. Este evento que nos tocó vivir parece increíble o de ciencia ficción. Es una enfermedad nueva que nos dejó miedo e incertidumbre, pero con enseñanzas aseguró su intervención la secretaria del sector salud, Diana Carpio Ríos. Nos pareciera increíble o de ciencia ficción esta pandemia que ha cambiado al mundo y que para hacerle frente no hubiera sido posible sin un elemento clave, la unión y la vocación. Porque desde la atención primaria a la salud, que desplegó todo el sistema de vigilancia epidemiológica para la detección oportuna de los primeros casos, que en Michoacán fueron Lázaro Cárdenas y Morelia, y de manera simultánea los hospitales se reconvirtieron para la atención de una enfermedad sin precedente, una enfermedad nueva que generó incertidumbre y miedo. Y además nos ha dejado una enseñanza infinita al interior de cada nosocomio y consultorio médico. Carpio Ríos reiteró que este suceso mundial es una enfermedad nueva que nos hizo quedarnos en casa por un año, que ha costado un gran número de vidas y que obliga al uso permanente de cubrebocas. SM Noticias, Gerardo Hernández. Pues ahí el reconocimiento al sector salud en medio de esta pandemia con la presea generalísimo Morelos. Hacemos una pausa, regresamos con más. Tu agenda informativa con los eventos de la máxima casa de estudios del estado de Michoacán. Reportajes, entrevistas, noticias y más encontrarás en Los Nicolaitas. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. La jurisdicción sanitaria de Morelia es la que reporta mayor incidencia de casos confirmados de COVID-19. De los 62.499 casos confirmados de COVID-19 que se registraron en la entidad, la jurisdicción sanitaria número uno de Morelia presenta la mayor incidencia con 19.132. De acuerdo con los datos estadísticos de la Plataforma Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Michoacán, tres de cada diez casos que se han confirmado en Michoacán se ubicaron en la capital del estado, por lo que las autoridades llaman a continuar con las medidas de prevención del contagio. Las cifras indican que las principales comorbilidades son hipertensión, obesidad y diabetes. La presencia de estas enfermedades aumenta el riesgo de presentar un cuadro grave al conjugarse con el coronavirus. De ahí la importancia de continuar con el uso de cubrebocas y el lavado frecuente de manos, así como de estar atentos a síntomas como fiebre alta, tos, dificultad para respirar y dolor de cabeza. Y en marcha la primera semana nacional de salud pública. El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que del diecisiete al veintiocho de mayo todas las instituciones de salud participan en la primera semana nacional de salud pública dos mil veintiuno. Estas jornadas inciden para promover estrategias de salud preventiva para toda la población y se realizan en las unidades de medicina familiar. Dijo que durante la jornada se dará seguimiento a los esquemas de vacunación, particularmente contra sarampión y roviola a niños de uno a cuatro años de edad. Abundó que se revisarán las cartillas de salud para completar esquemas de vacunación. Se entregarán sueros, vida oral, administración de vitamina A en niñas y niños de seis a cincuenta y nueve meses, además de fortalecer el autocuidado y evaluación de riesgos en adultos mayores. La mejor forma de cuidarnos es la preventiva. Adelantarnos a los padecimientos para tratarlos con oportunidad, indicó el director del Seguro. SM Noticias, Gerardo Hernández. La hipertensión es un factor de riesgo para desarrollar complicaciones por COVID-19. La hipertensión arterial es el aumento anormal persistente de la tensión de la sangre en las arterias y puede dañarlas. Al incrementar el riesgo de padecer enfermedades en diferentes órganos. En Michoacán, la Secretaría de Salud registra poco más de 21.200 personas en tratamiento. En su mayoría, las personas con este problema no presentan síntomas y en otras ocasiones pueden tener dolor de cabeza, dificultad para respirar, vértigos, palpitaciones del corazón y hemorragia nasal. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión afecta más del 30% de la población adulta mundial. Guadalupe Serriles, SM Noticias. Hacemos una pausa, regresamos con más. Una producción de Canal 11 con el apoyo de Conapred, que busca crear conciencia y erradicar los distintos tipos de discriminación que enfrentan los jóvenes. El mundo es mejor sin etiquetas. Gracias por continuar con nosotros en SM Noticias. Tenemos más información. La violencia contra la mujer puede iniciar una violencia psicológica de manera sutil, pero también desafortunadamente puede incrementar hasta terminar con la vida. El 60% de las mujeres que acuden a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres reportan haber sufrido violencia psicológica, la mayoría de ellas entre 25 y 35 años de edad. Así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Claudia Padilla Camacho. A partir de la violencia psicológica se van generando los otros tipos de la violencia. Lamentablemente tienen que ver otros factores, el contexto en el que vive la mujer, las características de la persona que ejerce la violencia. Hay muchos factores. En cuanto a los casos que concluyen el feminicidio, pues lamentablemente sabemos que en este ciclo de violencia, la violencia tiene una escalada. La funcionaria agregó que la prevalencia que existe en el estado de Michoacán en razón de violencia contra la mujer es del 56%. Los casos que concluyen, pues lamentablemente nuestras cifras en el estado de Michoacán no es piso. Alrededor de quienes se comienzan en esta violencia psicológica, que insisto tiene que ver con muchos de los factores, van a terminar concluyendo en un feminicidio en un porcentaje de 1% de esos casos. Por ello, para fortalecer las estrategias de atención a las víctimas de violencia, esta secretaría anunció la realización del foro La Perspectiva de Género en la Salud Mental. El modelo de atención dice que tendremos que trabajar de forma interdisciplinaria con las áreas, con las profesiones de psicología, del área jurídica, del área de la medicina, de trabajo social. Y entonces, para nosotras es importante que entonces empecemos a visibilizar en las otras profesiones cómo podemos incluir la perspectiva de género. El foro se realizará en el marco del Día del Psicólogo el jueves 20 de mayo a partir de las 6.30 de la tarde por plataformas digitales y redes sociales. Para SM Noticias, Leticia Ruano. Y hasta el momento, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres ha atendido a 15 mujeres por violencia política de género. Así lo señaló su titular, Claudia Padilla Camacho, quien invitó a quienes son víctimas de este delito a acudir a los espacios de atención y presentar las denuncias correspondientes. Así como sucede en la violencia psicológica, también en la violencia política por razones de género no alcanzan de repente a identificar si estamos siendo violentadas o no. Entonces generamos una línea de emergencia, una línea de atención, una línea de emergencia, que está 24 horas siendo atendida por una compañera del área jurídica, quien tiene todo el conocimiento en los temas de violencia política por razones de género, les dejo el número que es 44, 37, 29, 21, 42. Lo que corresponde a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, nosotras hemos dado acompañamiento a 15 mujeres de violencia política por razones de género. Corresponde a candidatas 3. El dato de judicializados siguen en trámite. Y la Asociación de la Diversidad Incluyente encabezó la colocación de la bandera multicolor que representa a la población lésbico, gay, bisexual, transvesti, transexual y transgénero. En el Palacio Municipal de Morelia conmemoraron la fecha en que la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales el 17 de mayo de 1990. Desde entonces, anualmente, se realizan acciones para defender la inclusión, la solidaridad, la tolerancia, igualdad de derechos humanos, la no discriminación y la dignificación de las personas, independientemente de su condición sexual. La Comisión Forestal del Estado hace un llamado a no bajar la guardia y mantenerse alerta en lo que resta del mes de mayo ante el fenómeno de los incendios forestales. El último reporte semanal de incendios de la Comisión Nacional Forestal en Michoacán ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en cuanto a superficie afectada. Los incendios en la entidad han afectado 22.236 hectáreas que representan el 7.7% de las más de 286.000 afectadas por incendios a nivel nacional. En lo que va del 2021 se tienen registrados 568 siniestros. El 17% de la superficie afectada corresponde a arbolado adulto y de renuevo. En lo que va de la temporada de incendios en Michoacán se han tenido tres eventos de alto impacto. Guadalupe Becerril, SM Noticias. Hacemos una pausa, regresamos con más. Información, análisis y debate del acontecer deportivo en el estado de Michoacán. Brindando espacio a todas las disciplinas. Grandes especialistas te esperan en La Gambeta. Es momento de saludar a Dafne Gutiérrez con la información de la cultura. Dafne, muy buena noche, te vemos y también te escuchamos. Muchas gracias, Erich. Así es, bienvenidos todos a la cultura michoacana con lo más relevante de la información. Hoy, 18 de mayo, se conmemora el Día Internacional de los Museos, lo cual nos lleva a repensarnos como sociedad y conocer nuestro pasado. Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 22 de mayo como el Día Internacional de la Biodiversidad y uno de los museos de esta capital michoacana nos invita a celebrar la riqueza natural de nuestro planeta. Aquí le decimos de qué se trata. Conocer nuestro pasado y repensarnos como sociedad es lo que los recintos culturales nos convocan hoy en el Día Internacional de los Museos. Así lo señaló Andrea Silva Cadena, directora de Vinculación e Integración Cultural de la SECOM. Se resguarda bienes artísticos, los presenta, los exhibe y son espacios en donde nosotros como sociedad entramos y nos hacen pensar, nos hacen imaginar, nos hacen repensarnos individualmente como sociedad. Y ese es un ejercicio muy importante, sumamente importante que tenemos que hacer, no nada más para conocer de nuestra historia, sino justamente como el ICOM proyectó este año proyectar nuestro futuro. En ocasiones existe cierta intimidación por los museos. Hay una intimidación porque muchas veces no sabemos lo que nos vamos a encontrar y particularmente con los museos que trabajan arte contemporáneo, pues a veces hay un distanciamiento, ¿no? Porque no se sabe lo que hay ahí, no se entienden bien esos objetos. De pronto, si te encuentras una caja de zapatos o te encuentras un objeto ordinario, pues no sabes bien cómo leerlo o una pintura abstracta. Y eso a veces inhibe. La afluencia de los museos se vio seriamente afectada el año pasado debido a la pandemia. Sin embargo, las visitas de modo virtual aumentaron y tuvieron que evolucionar, resaltó la funcionaria. Un fenómeno interesante también es que, si bien permanecieron cerrados los museos en algunos meses, se registró un mayor número de visitas virtuales en algunos recorridos que se hicieron a escuelas o las visitas de la página de los museos. Entonces hubo un incremento en esta modalidad de visita virtual a los museos. Entonces, porque también esto es una parte de una realidad aumentada. Actualmente, existen 30 museos en el interior del estado que ofrecen exposiciones de todas las expresiones artísticas y culturales, las cuales nos llevan a viajar por distintas épocas de la historia, tanto de nuestro país como de la entidad. Tenemos ahorita en el Museo del Estado dos exposiciones. Una que acaba de abrirse en febrero, que se llama Cóncavo Convexo, que es sobre máscaras tradicionales. Y está muy interesante esta pequeña exposición que está en el Museo del Estado. Los invitamos a que la conozcan. También en esta semana el Museo de Arte Colonial va a estar teniendo actividades, conferencias y conciertos. Hoy, por cierto, hay una conferencia sobre Mariano Elízaga y luego un concierto con obra de Mariano Elízaga y Haydn. Igual, actividades mañana miércoles, el jueves y el viernes. Jorge Mora Díaz de León, SM Noticias. El Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana invita a celebrar el Día Internacional de la Biodiversidad mediante un ciclo de conferencias que se realizarán de manera virtual del 19 al 21 de mayo. El objetivo es crear conciencia de que, pese a los avances tecnológicos, dependemos por completo de ecosistemas saludables y variados para disponer de agua, alimentos, medicamentos, ropa, combustible, refugio y energía. El miércoles 19, el doctor Eduardo Mendoza Ramírez hablará sobre la biodiversidad en riesgo. Posteriormente, la investigadora Laura Villaseñor Gómez abordará el tema de aves en peligro. El jueves toca a Javier Ponce Saavedra explicar la biodiversidad de insectos y arácnidos en Michoacán, mientras que Héctor Hugo Nava Bravo nos sorprenderá con la diversidad de invertebrados marinos de la costa michoacana. Para cerrar el 21, Irene Ávila Díaz compartirá el tema alta biodiversidad de orquídeas que están en peligro. Eirel Isoazo Ortuño presentará la ponencia Amfibios amenazados por la extinción. Las actividades comenzarán a las 10 horas y serán gratuitas en las redes sociales del Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana. Así llegamos al final de la cultura y me despido no sin antes felicitar a nuestra hermosa ciudad de Morelia por el 480 aniversario de su fundación. Bien, regresamos al estudio Erich, para ti y para todos. Muy buenas noches. Gracias, Dafa, por la información de la cultura. Importante reconocer la participación de las mujeres en las ciencias durante el trabajo de investigaciones y esto con la finalidad de motivar a una mayor participación. En el mundo de las ciencias duras y la investigación, la participación de las mujeres es baja en comparación de los hombres, hecho que desde luego no tiene que ver con la capacidad sino con cuestiones de género. Así lo consideró la maestra Fátima Monserrat Soto Suárez. En la parte del gremio de lo que es la parte de investigación, la parte de química, pues al final, pues como hemos notado, siempre ha habido un poco más de hombres que mujeres, ¿no? Y a veces las oportunidades que se dan entre hombres y mujeres, pues a veces, como lo sabemos, ¿no? Pues si tienes familia y eso es un poquito más complicado. Entonces, el evento se trata sobre todo a que se impulse mucho más y que se conozcan que hay mujeres que están dentro de la ciencia que son muy exitosas dentro de su investigación, qué es lo que han hecho para llegar hasta ahí, que compartan sus experiencias y, bueno, este evento. Por ello, se llevarán a cabo el 29 y 30 de julio dos mesas redondas de manera digital con expertas del Instituto de Química de la UNAM sobre la equidad de género en la academia. Bueno, se van a tratar dos temas en las cuales, bueno, el primer día sería lo que es la parte de equidad de género en la academia, ¿Qué tanta equidad hay en la academia? ¿Cómo se ha llevado a cabo esto? ¿Cómo lo han, este, ella sobrellevado, etcétera, etcétera, ¿no? Y el 30 de julio tenemos otro tema que es igual, la modalidad es esta en la parte de mesa redonda, donde den tips como lo que te contaba sobre la carrera, o sea, porque muchas de ellas también, aunque son investigadoras en el gremio y que son exitosas, ¿cómo sobrellevan, no? O sea, sobrellevan la carrera tanto como profesionales, así como también como, este, por ejemplo, algunas de ellas son mamás. Entonces, eso también es como muy interesante y atractivo, porque, bueno, nosotros hemos visto, ¿no? Que dicen que, bueno, ya eres mamá, ya así como que no, ya no te vas a dedicar a esta carrera que necesites el 100% de exigencia en el que tú estés aquí. La idea es no solo dar a conocer a las mujeres que han tenido éxito en esta área del conocimiento y que han roto estereotipos, sino que motiven y orienten a aquellas que están aún en formación. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Y con esta información nos despedimos de nuestros paisanos que nos ven a través de Mexicanal, en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Después de la pausa, continuamos con más información para todo el estado de Michoacán. ¡Gracias!